A Brico Art, a Shawn Egg, a Albert Morales, a Alfarro por haberme invitado. Esto es el comienzo de muchas cosas. Añadlo, me invito a todos a Armario Hotel a cerrar mi gran exposición. A mi representante César Riva. Y bueno, el arte se hizo de todo el todo. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuál fue tu expresión en la noche de hoy, Floyd? ¿Qué es lo que estamos viendo? La banda es increíble y ahí está. La obra es parte, es el reflejo de la energía de la banda, que es increíble. Un aplauso a Floyd, la gente de Brico Art que lo trajeron. Esto fue una producción de Albert Morales, Show Net. Y por supuesto, Alfarro, 35 años de rock. ¡Yeah! Gracias Puerto Rico, los quiero. Mi nombre es Luis Cursal. ¡Hasta la próxima!